Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Seguimos los números en pantalla, 809-226-3353. Para nuestra gente que nos escucha a través de la Monumental 100.3, la exitosa Monumental. Una señal complicada, la que está dando la Policía Nacional, luego de la andanada de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía de Higüey, de la Asociación de Abogados y de la Asociación de Fiscales. Una señal complicada. Ya estamos viendo videos de policías dejando ir vehículos sin placa. Claro, porque todo el mundo tiene derechos sin placa. Vamos a escuchar eso. Dele volumen a eso, por favor. Dele volumen. ¡A lo que ruede! ¿Y quién se va a meter en lío después que se apandilló la Procuraduría General de la República? No. Que se apandillaron. Y hay que decir una cosa que quedó muy clara en ese caso. Escuché un comentario de una persona hoy en la mañana que decía que supuestamente esa fiscal gana 90 mil pesos. Pero no aparece registrada en el mapa. ¿Cómo va a ser? No aparece. ¿Y cómo le depositan? Espérate, eso es lo que se estaban preguntando. ¿Quién fue el que le empleó? ¿Por dónde diablo se lleva los 90 mil pesos? Y si es o no es verdaderamente la persona que se estaba mencionando. ¡Ay, mi madre! O sea, hay otro lío que se ha destapado con esto. Yo te dije a ti antes de ayer que ahí van a salir muchos macos y cacatas en el caso del lío de esa fiscal en esa zona de la Romana. Se le pone color de hormiga esta situación a los policías, a los ocho policías que actuaron. Oye el dato que acabo de recibir. Esta fiscal, Carol Daricel Rodríguez, es hija del procurador de corte de la Romana. De la Romana. Y aparte de ser hija de este señor, ella es sobrina de la procuradora titular de la Romana, Reina Yanir Rodríguez Serreño. Y no sería la procuradora titular que ella estaba llamando para que le resolviera el problema. Se le va a poner color de hormiga. No se le va a poner color de hormiga. Si el jefe de la policía, si el presidente de la república no baja línea, van a poner a esos policías a coger lucha. No, no lo van a poner a coger lucha. Parece que Miriam Germán y el propio director de la Policía Nacional estuvieron en comunicación. Porque cuando mandaron la orden de arresto. La devolvieron. La devolvieron en la tarde, la mandan a devolver. Reitero, no puede ser que a estos policías, los que eran ahora, venían a sancionar con una prepotencia que sobrepasó los límites dentro de la policía y que le bloqueó la entrada a la Policía Nacional. Que eso está de más volverlo a hablar. Hija del procurador de corte de la Romana, Darío Rodríguez Morla. Ella sabe por qué estaba pataleando. ¿Y por qué bloqueó la entrada del cuartel? Con el poder. Ah. Se cree por encima de la ley. Ah. Sobrina de la procuradora fiscal titular de la Romana. Bueno, yo a partir de... Reina Yanir y Rodríguez Sedeño. A partir de hoy le voy a quitar la placa. Se jodieron esos policías. No, yo le voy a quitar la placa al vehículo mío. Se jodieron esos policías. Yo, José García, le voy a quitar la placa al vehículo mío. Y si me agarra un policía, me agarra un dígese, le digo primero meta la presa a ella. Cuando usted la agarre y le cae a usted el dedo, usted me viene a buscar a mí. Hola. Ah, porque si aquí todo el mundo tiene derecho a andar sin placa. Saludos. Sí, mire, es bueno que nos vamos dando nuestra quejadita porque Norte y Corazana están aplicando el aumento de las facturaciones entre un 30 y un 40%. Pero ellos no han dicho eso. Ahí lo van a decir. Ellos no han hecho público eso a través de un comunicado de ruedas de prensa. Tanto que habla Andrés Cueto y Andrés Burgos, no han hecho una rueda de prensa conjunta para decir que le van a aumentar los servicios a la población en Santiago. No, 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 es que a él le aumentó el costo. El consumo. El consumo le aumentó. El consumo del agua que no le llega, le aumentó. No, no, él le aumentó el consumo del agua que le llega porque cuando a él le llega le da con todo, tiene que ir a una tinaca o cisterna. Diablos. Déjame defender a Andrés Burgos hoy. No se dejan, no se ayudan. No se dejan ayudar de nadie esa gente, son perremistas. Hola. Hello, buenas tardes, José David, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Oye, esa foto del vocero de la policía, qué mal se ve esa foto. Póngase la, señor director, la foto de Pesqueira. Tú se imagina que yo insulte al mello, que yo insulte al mello que ustedes tienen ahí y yo me retrate con José. No. No, José ahora aquí. El que le dé una trompa al mello e insulte al mello, me insulte a mí. Me tiene que dar a mí también. Me tiene que entrar donde quiera que me vea. Mírela ahí donde estaba ella. Eso fue lunes en la mañana. Sí, porque tú no... Eso fue lunes en la mañana. Mira qué señal, bajándole la presa a la policía. No, 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 es que tú no estás entendiendo una cosa. Es que ella no es la hija de José García, ni la hija tuya. Es el hijo, ay, la hija del procurador de corte. Es la hija del procurador. Buenas. Oye, David José, si comenzamos a faltar de respeto a la policía y no vale el lugar que se merece a los policías que lo merecen. Porque mira, hay que matar a un hombre, un joven en el cuartel de la capital. David de los Santos. Pero la policía que merece, tenemos que apoyarla porque nos vamos a quedar sin policía. Y este país sin policía es terrible. Y ya dice la policía que no va a parar vehículos sin placa. Aquí no se le puede incautar vehículos a nadie que ande sin placa. No, ya no. No se le puede detener a nadie ni exigirle placa a nadie. Aquí andamos todos sin placa como Chivo Sileo, ponemos regla. Se fue esa. Venga, hable. Hola. Hello. Bueno, bendiciones, bendiciones, David José. Yo le quiero preguntar al señor Félix Portes y todos los abogados que han estado defendiendo a la señorita. ¿Qué vamos a hacer con la ley 241, entonces? ¿Para qué está la ley 241? La vamos a meter en un retrete bien hondo para abajo. No la vamos a introducir por donde no nos dé un rayo de sol. Dime, José, ¿qué vamos a hacer con la ley 241? Eliminarla. Oiga, usted va a tener que hacer. Si usted quiere andar sin placa, sea fiscal. O sobrina de jueces y picales. Alta al diablo. Toda una arrogante esa muchachita. Ya sabemos de dónde le sale la arrogante. Tiene secuestrada la justicia en la romana e igüe. ¿Qué tiene por mí? Que es un mercado persa. Romana y güey, un mercado persa vendiendo sentencias y acomodando casos. ¡Hola! ¡Hola, muchachones! ¡Hola! Las instituciones de este gobierno han seguido funcionando. Lo que se han cambiado son las formas. Por ejemplo, tú antes ibas a sacar un pasaporte, tú comprabas VIP o lo comprabas. Y a las 3 de la tarde, si en la mañana te lo entregaban. Exactamente. Eso era el otro día. No, no, José, como ahora no soy. Yo saqué. Pero no lo di ahora, José. Yo saqué. Pero comparado con lo de ahora, nada había pasado. No, comparado no, pero no era que tú lo comprabas hoy en la mañana y te lo daban en la tarde. Pero no era comparado, nada comparado con lo de ahora. Igual y nada. Mentira, mentira. Ahora te lo daban de una vez, pero tienes que llevar 30 en los bolsillos. ¡Ah, Dios! Y anteriormente te lo daban ahí mismo, de grato. No, 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 pero no compás, no compás. Nunca comás ahora el desorden. Diga. Hello, buenas, ¿todo bien? ¿Todo bien, hermano? Qué bueno para decirle al que le digo que le va a quitar la placa. Claro, él la quita para ver, es verdad, que el poder no se hizo pausar. Pues yo la voy a quitar. Ah, oye lo que dijo él. Yo se la voy a quitar, atento a mí. Es un perremejita. El poder es para usarlo. Yo se la quito. Y te voy a decir una cosa clara. Aquí la ley es para todo el mundo, para ninguno. Esa fiscal de ahí, de la romana, que la agarraron en el Sonata IN-20, color gris, que se paqueó donde le dio la gana. Yo también voy a hacer lo mismo y me voy a paquear donde me dé mi maldita gana. Porque aquí somos todos dominicanos, coño, yo pago impuestos. A usted se la aplican con todo el impuesto. ¿Qué me la aplican? No la aplican. Con todo el impuesto se la aplican. Pues entonces van a enterrar, coño, un hombre en este país. Ese de esa pendejada. Ay, Dios, pues venga, ¿qué es eso? La policía salió esta mañana. Y que no agarra a nadie sin placa. Hola, adelante. Vaya. Hermano, ¿te en el aire? ¿Te fuiste? Eh, que no quiere hablar, que hable. Hola. Buenas tardes. Buenas. Eh, yo mirando el caso de esa fiscal, caramba, pero qué pena que quien representa la justicia y debe imponer el orden, imponga el desorden, el irrespeto, la inmoralidad. Así es. Porque esa joven, incluso, puede ser sometida por terrorismo contra la policía. No diga eso, que aquí hay gente que te va a comer vivo por eso. Ay, muchachos, aquí hay unos fiscales. Tenemos una sociedad demasiado masoquista. Nos gusta que nos machaquen hasta que no nos tocan nosotros. Cuando nos tocan nosotros, entonces queremos que salga la justicia divina a defendernos. Y nosotros no sabemos defendernos. Esa no era la forma de llegar a ese destacamento. Con la profesionalidad y la preparación que supuestamente tiene esa fiscal. Y de familia. ¿Y de qué familia? Familia de fiscales, de jueces. Ah, pero es que puede. Y oye, ¿quién le está defendiendo? ¿Es que puede? El representante, el representante del colegio de abogados. Ay, santo Dios. En la provincia de la Alta Gracia le está defendiendo a ella. No, 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 todos. Usted para reventar a los policías. Se habló en un principio que todos los abogados del colegio dominicano iban a estar ahí todos. Al lado de ella. Todos iban para allá. Mire lo que pasó la mañana de hoy allí en Higüey. Con los policías que se lanzaron a las calles a protestar. También. Y a apoyar a los miedos de la policía. Excelente. Tiene el video ahí, señor director. La policía apoyándose. Apóyense entre ustedes, los policías. No se dejen joder. Lo van a joder, José. No, no lo van a joder. Ni usted ni yo lo vamos a permitir, ni los policías tampoco. No, hay que tirarse a la calle. Tenemos video, señor director. En la medida de lo posible lo puede colocar, por favor. Vamos a recibir esta llamada. Hola. Buenas tardes. Buenas. Chachos. Mira, lo primero es que no sé si ustedes se han visto a un conato de rebelión. Que hicieron los policías en Higüey. Claro, lo tenemos en video. Lo vamos a colocar en breve. Y chequeate también que también ese carro tiene dos o tres años incautado. De antemano. Y ella lo estaba usando. Cuatro años tiene ese vehículo incautado. Cuatro años. Querían decir que ese carro lo habían incautado. Porque aquí hay uno baboso. Que se ponen a hablar disparate. Querían decir que ese carro ya lo traía del sitio donde supuestamente se había hecho un operativo. Eso no se maneja así. Eso no se maneja así. Si fue incautado en la romana, tiene que quedarse en esa jurisdicción. Sí, sí. Donde ella trabaja. No lo podemos avisar a Higüey. Lo quería sustraer. No, no. Le han buscado. Distraerlo. No, no, eso no. Le han buscado toda la vuelta. Y no han podido. Para poder adaptar el caso a que ella es inocente y la cosa no ha sido. Mire, mírelo ahí. Esas son las fuerzas policiales. Ahí, 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 ahí. Y apoya a los agentes que participaron en la detención de la fiscal en Higüey. Mírelo ahí. Vamos a ver si en AP la carajo y la gasolina empoya ahora. Mírelo ahí. Una protesta pacífica de brazos caídos. Muy bien. Toda la policía en Higüey salió. Primera vez que se ve que los militares salen a protestar pacíficamente por un maltrato que se le quiere hacer a unos oficiales, a unos militares que estaban allí cumpliendo con su deber. Muy bien. Apoyamos la policía en ese sentido. Aplauso, aplauso para todos ellos. Aquí va a aplaudir todo el mundo. Aplaudimos esa medida de la policía ahí. Mírelo, aplaude duro que la policía es buena. Aplaude, aplaude carajo. Hay algunos que no sirven ahí dentro, pero la mayoría son buenos, hombres de trabajo que salen a la calle a poner el pecho por todos nosotros. Y eso se llama compañerismo. Claro. Eso se llama compañerismo. Si los fiscales están todos a uno y la gran mayoría de abogados están a uno para joder a los policías, la policía tiene que unirse porque la policía no ha cometido ningún delito. Hola. Hola. Saludos. Mire, yo lo voy a decir como ciudadano. Yo no soy político, pero yo lo voy a decir esto. Eso que tú mencionaste, David, al principio, de todas esas instituciones. El descalabro de todo. El descalabro que ha entre esas instituciones, para mí, para mí, como ciudadano, para mí personalmente, este gobierno va a ser peor en lo que ha pasado por este país. Gracias. Ay, mi madre. No, no, tampoco así. Le falta poco ya, José. No, no, le falta mucho. ¿Y quién compa? Pero ven acá. Pero ni Trujillo, tú puedes compararlo. Poco gobernando. No, no, espérese. ¿Le queda poco gobernando? Espérese. ¿Cuánto es que le queda medio? Espérese, espérese. Como once meses. Aquí quieren tumbar. Algo así. Vea, como dice un amigo, aquí quieren tumbar un tema con el otro. Lo que hemos vivido con lo que ha hecho el PLD, ni Trujillo, ni Trujillo robó tanto. Esto van a superar. No, no, David. Don David, cuatro años, tú vas a comparar con 20 años. Van a superar. Aquellos robaron, depredaron y dejaron algo. ¿Cuántos millones de pesos fue que sacó mi milo? Mi milo. Ese se le fue la mano. Ay, y eso fue mi milo. Uno solo entregó 1.300 millones. ¿Eh? Uno solo entregó 1.300. Ya usted sabrá de ahí para allá. De buena fe. Y eso que no estamos hablando de, 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 ¿cómo se llama? De Donald Guerrero. De Donald Guerrero, que es la cabeza de ese caso, dijo José Ramón Peralta. Vamos a hacer la pausa. Estamos hablando de un chivito jato de jovo. Tiemble, tiene la cobarde. Los opinadores están al aire. A la policía, que así es. Vamos arriba. Tienen para adelante, muchachos, que estamos con ustedes. Vamos la pausa, regresamos ahora. Dale ahí. Dale ahí.